Hay una demora no con el sueldo, sino con los aportes. O sea, el Chaco es la única provincia en el país que paga el 100% de los sueldos de los docentes y los aportes de las escuelas privadas en la provincia del Chaco. Un monto muy importante, más de cerca de 120, 130 millones de pesos. En función a este escenario complicado que tenemos económico, se ha hecho una división en cuanto, una separación en cuanto al aporte. Se paga por un lado lo que es el sueldo del docente y por otro lado se paga las cargas sociales, que es un porcentaje de ese monto. Lo que está trazado es el pago de las cargas sociales, que verdaderamente eso tiene un impacto también y un problema porque generan inconvenientes a veces a las instituciones y por sobre todo a los docentes. Pero nosotros estamos tratando de regularizar, de achicar ese tiempo y también de plantearnos el rol que tienen las escuelas privadas en el contexto provincial. Hay escuelas que cobran cuotas bastante importantes, hay muchas que no cobran nada, que tienen cuotas cero, que eso es muy importante, yo reconozco el rol que tienen, pero en definitiva es un esfuerzo más que se le pide al Estado y no es que no se quiera pagar, es porque la plata no alcanza y eso es parte central cuando yo hablo de las políticas que llevamos nosotros en contención, en tratar de mejorar la administración, en la utilización y la priorización para poder atender todos los reclamos y todas las demandas que tiene una provincia.